Hola, hola, buenas tardes, ¿todo bien por ahí? Buenas tardes, buenas tardes, buenas todas, ya tienen el lápiz y los papeles listos para trabajar, ya están todas ahí esperando con lápiz y papel, ¿están todas esperando? ¿cuántas de ustedes ya tienen ahí el lápiz? ¿cuántas prepararon unas hojitas del cuaderno? Hola, Katie, buenas tardes, está brillando mucho la luz me parece, hola Ana, hola María, hola María Ángeles, buenas tardes, besos a mi querida La Pampa, hola Ángela, Marisol, Mónica, ¡ay, mi amiga Denise! ¿sí? Oye, amiga, no es que sí, Luquicidoka, oye, no es que sí, ¿viu, amiga? Que vos es el primilembra, oye, Denise, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todas, día lindo por acá, por lo menos con un solcito lindo, no nos podemos quejar, todavía no nos ha llegado el humo del interior, así que todavía tenemos un poco de visibilidad, a pesar de que ya nos avisaron que va a estar así medio nublado un tiempo con tantas cosas que se están quemando, pero bueno, cosas que nos están ocurriendo en nuestras vidas, tantas cosas lindas que nos pasan, tenemos que poner la cabeza en un lugar donde olvidemos todos los problemas que tengamos. Besos para Mónica Chile, hola Gaby Lombardo, hola Gaby. Bueno, vamos a empezar algo así, algo así, algo así, súper divertido. Quiero que hoy volvamos a la infancia, volvamos a nuestra época de jardín, de cuando teníamos cuatro años, cinco años, y nos daban papel y lápiz para pasar un rato y dibujar. Vamos a dibujar, vamos a relajarnos, vamos a disfrutar no nos vamos a preocupar si los dibujos nos salen parejos, no nos vamos a preocupar si una raya me sale torcida por un lado y la otra no, no nos vamos a preocupar por eso, vamos a relajar, vamos a diseñar. La palabra diseño es eso, es un boceto, algo que nos sale, algo que transmitimos a través del lápiz. Yo quiero que se relajen, así como siempre les digo que para hacer quilting hay que estar tranquilas, para planificar el quilting también. ¿Por qué? Yo les muestro, hay muchos, yo ya estuve trabajando un montón porque obviamente van a ir todos a parar adentro de mi carpeta de diseños y miren cómo, el primero que planifiqué, el primero, está así como con trazos temerosos y ya el último que estuve haciendo ayer, que la que me está siguiendo por Instagram, lo hice con una cuchara, chicas, con una cuchara. Ayer las chicas de Instagram y las de las stories les mostré cómo con una cuchara, fui planificando, cómo no necesitamos tener algo muy específico para trabajar. Entonces, la diferencia entre algo que ya tiene por lo menos dos semanas, que fue el primer boceto que estuve haciendo, cómo son trazos más temerosos, es algo menos elaborado, fue como que me fui soltando a medida que fui trabajando y cómo llegué a hacer trabajos tan simples, porque son trabajos súper simples. Este también, ayer les mostré el paso a paso en Instagram. También, con la tapa, con la tapa, yo tengo mi pote, mi pote donde tengo guardado mis, mis alfileres. Con esta tapa hice toda la planificación de este trabajo. Entonces, pongámonos, abramos la cabeza y usemos lo que tenemos a la mano. No necesitamos tener grandes cosas. Obviamente, yo les voy a mostrar también cómo utilizar un stencil, vamos a hacer también un trabajo con alguna de las reglas, pero no necesitamos nada para diseñar. No necesitamos nada más que ganas de ponernos a garabatear, a bocetear. Y hoy una de las chicas me mandó un mensaje diciéndome que a ella lo que más le cuesta es no tener que estar cortando tanto los hilos. Para eso se planifican los quilting, chicas. Planificar un quilting no es simplemente buscar un dibujo. Yo planteo el dibujo y una vez que tengo el dibujo ahora acá planteado, lo que voy a hacer es, voy a darle como una secuencia. Yo ya tengo mi dibujo, entonces lo que voy a hacer es, bueno, ¿por dónde voy a empezar? Si yo empiezo por acá y hago todo esto, voy a terminar acá. Entonces, o hago este círculo para llegar del otro lado y hacer lo mismo y hacer el círculo para llegar del otro lado para hacer lo mismo, o le voy buscando como la secuencia. Para eso se planifica el quilting. Aparte de para ver si el diseño nos va a gustar, nos convence o no nos convence, es muy importante también tener en cuenta, a ver, tratar de evitar de estar cortando los hilos en mucha cantidad, salvo que tengamos que estar cambiando los colores. Por ejemplo, si yo voy a trabajar todos los que sería esto en rojo porque estoy haciendo algo navideño y esto va en verde, obviamente voy a tener que cortar los hilos. Pero si yo voy a planificar hacer todo con el mismo color, lo que voy a intentar es, dentro de ya ahora que tengo mi dibujo, es poner, por ejemplo, yo voy a empezar acá. Entonces, yo pongo un 1 acá. Yo sé que donde empiezo casi siempre se termina, salvo que hagamos algo en el medio, yo voy a ir, voy a volver, voy a ir, hago las bolitas, voy a volver, voy a volver, voy a terminar del otro lado. Entonces, o camino por el borde o corto el hilo. A mí me conviene caminar por el borde, hacer el eco, hacer el interior y hacer este ida y vuelta. Entonces, la planificación es para eso, es para darle como una secuencia al trabajo y no tener que estar cortando los hilos y obviamente para ver si el diseño que voy a hacer me viene bien o no. Porque, por ejemplo, este es un diseño más para algo cuadrado y esto podría usarlo para algo más, les diría que hasta ovalado. Porque si yo prolongo esto hacia estos lados, si yo prolongo esto, yo tengo una imagen ovalada porque estas puntas son más largas que el ancho de mi rectángulo. Entonces, esto les va a servir mucho si ustedes tienen la constancia de estar dibujando para después, cuando se les presente un trabajo, ponerse a trabajar directamente ya con una idea ya basada en algo que tienen. Tal vez para el próximo trabajo les sirva esto, pero este centro no les convenza. Bueno, modifican el centro, pero ya tienen una planificación. Entonces, yo ayer les posteé por Facebook y por Telegram una plantilla base para que ustedes trabajen. La que quiera, yo después del vivo voy a dejar un PDF abajo con tres plantillas diferentes. En realidad es siempre la misma, lo que varía son la cantidad de cuadraditos, porque este, por ejemplo, es para una de seis, este es para una de ocho y este es para una de cuatro. Entonces, obviamente se pueden usar igual, no importa, pero si ya tenemos, sabemos que estamos con algo que tiene ocho pedacitos, capaz que les conviene planificar más sobre esto. Eso se los voy a dejar yo cuando termine el vivo, se los voy a poner abajo en los comentarios, no, en la descripción se los voy a poner ahí un link directo que diga PDF, que dice PDF y tienen el link directo. La que no sabe cómo bajarlo desde ahí, manda un mail, como siempre, a generandobloques.gmail.com y pide el PDF para práctica, ¿sí? Pidan PDF para práctica. Acuérdense de pedir las cosas con el nombre. Bueno, entonces, vamos a hacer un proyecto en chiquito y les traje para mostrarles cómo trabajar también con esténciles y cómo trabajar con regla. Esto es más o menos lo que ustedes van a planificar, es pensando en un bloque, pongámosle en un bloque de 30 a 35 centímetros. Si ustedes van a trabajar algo más grande, cuando planifiquen el quilting, lo que van a hacer es intentar pensar en el tamaño cuando trabajan. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, en mi centro, vamos a agarrar uno acá. Yo mi centro tengo que entre mi dibujo central y mi borde tengo tres líneas, pero cuando voy al trabajo yo tengo 10 centímetros, las tres líneas se van a perder. Entonces también traten de imaginar o focalizar ese trabajo. Si yo voy a pasar este trabajo a un bloque de, por ejemplo, 60 centímetros, obviamente todos estos espacios van a quedar como muy vacíos. Entonces yo ya imaginaría que en vez de hacer esto en este ancho, este trabajo lo duplicaría. Haría el mismo dibujo arriba y abajo y ya mi faja, que supongamos que venga de 15 centímetros, ya no va a quedar tan como vacía. Tienen que también imaginar ese tipo de trabajos. Yo lo que les voy a mostrar es algo que tengo y que muchas a veces ni imaginan que pueden usar. Así como vieron que hice el trabajo con la tapa. Hice el trabajo ese con esta tapa. Cualquier cosa, cualquier, cualquier forma que tengan las pueden servir. Vieron que pude hacer el trabajo con una cuchara. Cualquier trabajo que quieran ustedes lo pueden usar. Yo ayer ya hice este círculo, la que quiera ver cómo se hace está en mi instagram y después va a estar en historias destacadas en la parte de quilting. Vamos a dejar ahí. Otra de las cosas que todas tenemos son reglas. Con las reglas podemos trabajar mucho. Nosotros con la regla podemos imaginar. Con esta regla obviamente yo agarré una regla pequeña para poder trabajar más cómodo acá arriba. Pero después cuando vayamos al trabajo ustedes van a estar con las reglas largas. Pero por ejemplo, yo no sé si se llega a ver en la imagen. Yo lo que tengo hecho es, me voy a acercar para que lo vean. Mi cuadrado tiene marcado diagonales y tiene marcado el centro. Esto ayuda mucho cuando tenemos que hacer duplicación de imágenes. En este caso tenemos de 8, entonces también están marcados los medios. Y con esto es en lo que vamos a hacer el trabajo. Por ejemplo, yo en mi centro acá yo ya tengo un cuadrado marcado. Ya lo tengo marcado. Pero si quiero puedo hacer como hice en esa imagen. Puedo cambiar el sentido de mi cuadrado central. ¿Y cómo lo hago? Yo ya marco que mi trabajo en vez de estar en esta posición va a estar a 45 grados. Ya ahí ya tenemos un cambio de posición. Entonces, ahora yo sigo teniendo mis líneas y yo puedo utilizar esas líneas. Esas líneas a mí me pueden servir para hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo sé que acá voy a tener también un cuadrado. Entonces, con este cuadrado yo ya tengo triángulos en las puntas. Todas ahí ya estuvieron pidiéndome y estuvieron ejercitando todos los trabajos con los ejercicios de quilting. Yo ya tengo triángulos acá. Yo en este caso, si quiero, puedo hacer, por ejemplo, solamente en líneas rectas, ir y venir. Vamos a hacer uno como para mostrar. Yo voy a hacer uno como para mostrar. Yo voy a ir y venir solamente con líneas rectas. Que esto a ustedes con la máquina les va a resultar fácil hacerlo, no les va a resultar difícil. Igual todo es práctica, saben. Hay que perderle el miedo al quilting. Así como hice esto, puedo hacer el mismo movimiento, pero sin dejar la punta en cuadrado. Puedo hacer el mismo movimiento con una pequeña curva, que a veces a las que empiezan les resulta mucho más fácil. Ir y venir, 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 ir y venir. Solamente haciendo una pequeña curva. ¿Qué más? Nosotros estuvimos aprendiendo también la E. ¿Se acuerdan que aprendimos la E? La bendita E, la E tradicional, como si fuera el loop. Estuvimos aprendiendo el loop. Bueno, podemos hacer también un loop acá, por ejemplo, hacia afuera. Obviamente yo ahora lo estoy haciendo para no darles vuelta a la imagen. Ustedes, si no se sienten cómodas, solamente dan vuelta a la imagen y trabajan. ¿Lo ven? Miren. Miren quién está acá, miren. No me deja trabajar hoy. ¿Qué pasa, mamita? Quiere participar hoy. Vení, quédate acá sentada conmigo. La E en esta posición. Podemos hacer la E en la otra posición también. Podemos hacer la E desde afuera hacia adentro. Ya va a tener otra imagen. Si yo hago la E así, va a tener otra imagen. Entonces, es importante que imaginen, dibujen y que le pierdan el miedo. Miren, es la misma letra puesta para un lado y para el otro. ¿Cómo cambia enseguida la forma? Yo ya podría elegir cualquiera de los cuatro dibujos. Yo ya tengo ya una parte externa. En esta parte interna, tranquilamente puedo. ¿Se acuerdan de esto? Que lo usábamos cuando éramos chicas, nosotros en el colegio. Nosotros usábamos mucho el tema de círculos. Por ejemplo, podría plantar un círculo acá en el medio. Vamos a plantar un círculo más chico para que me dé espacio para jugar afuera. Puedo plantar un círculo acá en el medio. Ya tengo otra imagen. Acá adentro, acá afuera podría, por ejemplo, dejarlo libre para que levante. Está descentrado. Tendría que haberlo puesto más en el centro. Y esta parte del centro podríamos, por ejemplo, si estamos un poco más prácticas con la E, podríamos hacer una E. ¿Se acuerdan del trabajo de Square Design que les enseñé? Ya tenemos una E. Y volvemos a hacer lo mismo en las cuatro puntas para que nos quede como si fuera una margarita. Miren, ya tenemos un centro trabajado. Y no hicimos más que tirar líneas. Tiramos líneas y nada más que eso y ya tenemos un centro trabajado. ¿Cómo venimos? ¿Qué les está pareciendo? ¿Les parece difícil? Bueno, acá lo mismo. Yo tengo la posibilidad de tirar diagonales, por ejemplo. Porque yo tengo mi marca de las diagonales. Lo mejor para el quilting cuando nosotros hacemos trabajos es siempre los proyectos hacerle un eco o un espacio entre un trabajo y el otro. Entonces, yo lo voy a hacer ahora acá, por ejemplo, un eco. Esto va a quedar solamente dos costuras. Pero va a separar este trabajo del trabajo que hagamos afuera. Normalmente esos secos son de un pie de pulgada, de medio centímetro. Depende, si el trabajo es muy grande se puede poner hasta de un centímetro. Entonces, yo ahora tengo otra vez, tengo otra forma para rellenar. También aprendimos a hacer, por ejemplo, la C. ¿Se acuerdan que aprendimos a hacer la C? ¿Que íbamos y veníamos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quién está ahí que se acuerda? ¿Se acuerdan que hacíamos la C? ¿Que íbamos y veníamos? ¿O no se acuerdan? Vamos a hacer la C, bien grande, miren que casi no dejé espacio, bien grande. La podemos hacer hasta más chica, si quieren. Vamos a hacer la C, ¿se acuerdan que hicimos también la M y la N y la E? Vamos a hacer la E. ¿Se acuerdan que hacíamos la E para un lado y la N para el otro? Así van a ir diseñando. Yo ahora les estoy haciendo en un sector un dibujo y en otro sector otro dibujo. La idea es que planifiquen todos iguales. Así van a ir trabajando. Es bastante importante que ustedes imaginen el trabajo y vayan pensando en la secuencia para trabajar, porque es bastante fácil después perderse y no saber por dónde ir. Bueno, hasta ahí no venimos bien. Yo tengo la pantalla acá chiquitita y veo poquito, pero me parece que venimos bien hasta ahí, ¿no? ¿Venimos bien? Sí, podemos hacer muchas cosas. Acá podríamos, por ejemplo, hacer el entrelazado de la E, que también está en uno de los patrones que yo les dejé. ¿Ven cómo yo trabajo, puedo trabajar también en forma inversa donde estamos acostumbrados a trabajar? Es bastante importante que ejerciten en todas las posiciones los movimientos, porque muchas veces no tenemos la posibilidad, tenemos una tela muy grande y no tenemos la posibilidad de estar dando vuelta la tela. Podemos hacer... ¿Qué otra cosa aprendimos? No me acuerdo qué más aprendimos. ¿Aprendimos, se acuerdan uno que era como un cuadrado que se iba perdiendo entre sí, que lo podíamos ir haciendo de distintas formas? Bueno, esos movimientos ustedes tienen muchos, porque yo les di muchos movimientos, así que tienen para trabajar. Con eso, con la E, con la M, con las bolitas, ¿se acuerdan que también aprendimos a hacer bolitas? ¿Aprendimos a hacer una especie de flor con la M, con el círculo? Ahora les voy a mostrar. El otro día una de las chicas dijo que iba a ser una flor. Mirá, acá tendríamos un triángulo. El otro día una de las chicas dijo que se acordaba de la flor. Acuérdense que nosotros aprendimos a hacerla como si fuera el gancho, el gancho que usamos para hacer lo que sería la olita. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos el gancho para hacer la olita? Bueno, el gancho, hacen el gancho, llegan al centro, cuando vuelven, hacen un pedacito y después sí pueden empezar con las M. No son más que montañitas. Cuando llegan al borde, o salen hacia otro lado, vuelven a hacer el gancho y vuelven a empezar, o pueden hacer hojas en el medio, que también aprendieron a hacer hojas. Vamos a salir para allá. Porque las hojas son la media curvita. ¿Se acuerdan que hicimos como si fuera una media curvita? Bueno, esto es parte del gancho que aprendimos a usar. Aprendimos a usar ganchos, aprendimos a hacer montañas y con el gancho y con la montaña podemos hacer flores. Es súper divertido ponerse a planificar. Con regla, con esto, y les voy a mostrar algo que compré hace mucho que no pensé que en algún momento los iba a ponérmelos a usar. Pero miren, compré esta cajita por ese que se pide a China, que sale muy barato, no me acuerdo cómo se llama. Miren la cantidad de formas que vienen. Son de acrílico, yo no les saqué todavía el papel, hay algunos que sí, algunos que no. Son de acrílico y esto también me puede ayudar mucho para hacer trabajos de formas, por ejemplo. yo quiero plantar un hexágono en el medio, ya tengo la forma del hexágono y yo lo que voy a hacer después es trabajar con mi regla el tamaño del hexágono sobre mi trabajo. Es más, viene justo como para que vos los uses como para hacer un eco. chicas, creo que pagué un dólar, un dólar veinte, un dólar diez, no me acuerdo cuándo lo pagué, es algo muy barato y es algo que para hacer planificación, para diseñar, está buenísimo porque podés utilizar muchas cosas. Tienen, ven, miren, tienen formas raras, tenemos cuadrados para hacer, tenemos curvas, tenemos círculos, tenemos óvalos. La que tenga ganas de pedirlo y tenga paciencia porque muchas veces tarda bastante, puede, puede comprarlos y si no, este tipo de plantillas acá en la Argentina son de plantec, hay de un montón de fábricas, pero vienen también, vienen triángulos, vienen cuadrados y vienen óvalos y no sé si vienen hexágonos, la verdad que no me acuerdo, pero esto también, con esto también puede trabajar un montón. Nosotros cuando trabajamos mucho con las, con los, que son círculos en mis trabajos, yo uso muchísimo estas planillas, que miren, ya me la, me la agarró la perra y me la, me la comió también. Tengo que comprar una nueva. Así que la que pueda y tenga acceso, si consigue este tipo de cosas, a veces, ¿saben qué? Los juguetes de los chicos, muchas veces tenemos las formitas de los chicos que usan para hacer encastres que nos sirven. las formitas para las cosas de repostería, cualquier forma nos sirve para planificar un quilting, para imaginar un quilting. Imaginen también que obviamente si ustedes van a hacer una gota, después van a tener que tener alguna regla grande o con algo para poder hacer esta curva en el proyecto, ¿no? Bueno, esto con respecto a lo que sería planificar con lo más básico que tenemos en casa, una tapa, una regla, una cuchara, lo que sea. Después tenemos la opción, voy a guardar esto acá, después tenemos la opción de usar plantillas, plantillas o esténciles, no sé si se va a ver, me voy a poner acá si se ve mejor, hay muchos tipos de esténciles, muchos, yo quiero que vean por ejemplo, a ver, el de la mariposa, este esténcil, este esténcil que tiene tiene una mariposa y unos corazones, esto se llama, esto yo le llamo esténcil simple, ¿por qué? porque solo me permite hacer esto, yo puedo cambiarle el sentido a la mariposa porque puedo poner una para un lado y otra para el otro pero no me permite hacer más que una mariposa, lo mismo que esto, yo tal vez acá le podría poner una hoja, tal vez, pero ya dejaría de utilizar el esténcil como estaríamos utilizando, yo a esto le llamo esténcil simple, ¿hay muchos esténciles de quilting? sí, hay muchos, pero muchos son esténciles simples, son con imágenes que solamente me permiten hacer esa imagen, la que tiene lo puede usar, está súper más que válido, eso lo puede usar todo el mundo, no hay problema con eso, a mí me gustan más los esténciles para diseñar, ¿qué son esténciles para diseñar? aquellos que te permiten con un mismo esténcil crear un montón de patrones, aquellos que con un solo esténcil a mí me permiten crear muchos patrones, ¿y qué es lo que yo hago con este tipo de esténcil? obviamente yo si quiero simplemente planto el esténcil, busco mi vertical, busco mi horizontal, hago el dibujo que me trae el esténcil que sería un círculo con unas curvas en el medio y si quiero unas diagonales y listo, yo ya tengo mi trabajo planteado, a mí este tipo de esténciles que ya les digo son los que a mí me permiten crear, ¿por qué? porque yo a partir de un trabajo o un esténcil puedo crear un montón de imágenes, por ejemplo, yo en vez de usar mi cuadrante así, puedo utilizar mi cuadrante al revés en este caso este esténcil es igual de los dos lados por ahí esténciles que son diferentes las terminales es más, yo puedo utilizar por ejemplo en vez de esta punta que está acá puedo utilizar al revés la punta contraria y en vez de tener yo mi círculo hacia adentro voy a tener mi círculo hacia afuera yo voy a hacer esta imagen en los cuatro lados ¿lo ven? yo voy a tener mi costura ahí y ahí voy a hacer lo mismo en los cuatro lados van a ver como estoy utilizando estoy utilizando al revés así así como con un mismo esténcil yo puedo diseñar otro dibujo y este otro dibujo también me va a permitir a mí ponerle otras cosas adentro yo ya tengo otra imagen acá los esténciles no se usan para pasar con la máquina de coser mucha gente piensa que colocan el esténcil y pasan la máquina de coser por acá ni se les ocurra porque van a arruinar la punta de la aguja van a arruinar van a llevar plástico hacia adentro de la máquina y van a arruinar el esténcil el esténcil es solo para marcar lo que ustedes van a trabajar si yo quiero ahora puedo hacer el dibujo original buscando las diagonales yo ya voy a tener un eco a mi círculo ven que tengo el eco tengo el eco de mi círculo acá que si yo quiero podría llevarlo hacia afuera y yo acá adentro ya por ejemplo podría planificar hacer círculos todo lleno de círculos obviamente yo en este caso los estoy haciendo de mano alzada pero podríamos hacerlo con el esténcil que les mostré de las bolitas que es súper fácil este quedó demasiado demasiado grande se me debe haber corrido el esténcil del lugar miren miren que diferente es esta imagen con esa bien diferente por ejemplo este centro acá podríamos ir y venir yo estoy tratando de hacer todos trabajos de quilting simples para las que recién empiezan si ustedes ya están más prácticas con el tema del quilting pueden hacer plumas pueden hacer plumas complejas pueden hacer cosas más elaboradas yo estoy intentando de trabajar con las que recién empiezan para que le pierdan el miedo al diseño y al quilting miren ya tenemos ya ya con esto ya tenemos hecho un trabajo no necesitamos nada más no es necesario creo que ya agregarle más nada ya podemos así ya podríamos hacer un trabajo de quilting yo acá en el centro si quiero le podría agregar un círculo a ver y agarrar no sé si la tapa la tapa le queda muy grande miren la tapa entra casi que les diría justo hay un eco por ejemplo para separar un dibujo del otro y podría ser tenemos los cuadrantes podría ser qué podemos hacer que ya no hayamos hecho podríamos hacer es más miren podríamos hacer simplemente unas marcas paralelas muchas veces dicen hay pero marcas paralelas muchas veces en los trabajos las marcas paralelas quedan muy bien lleva trabajo sí ¿por qué? las marcas paralelas no se trabajan obviamente no podemos levantar y bajar el hilo la cosa tenemos que ir volver ir volver cuando llegan del otro lado van a empezar hacia el otro lado ir volver y después lo más probable es que tengan que pasar por arriba de alguno de los del borde para llegar a la de las puntas miren como en dos minutos cinco minutos planificamos ya otro quilting lo mismo yo tal vez acá les haría un eco para separar y acá podría ser por ejemplo un quilting de fondo un quilting de fondo miren así y acá podría ser un micro quilting un quilting de fondo bien chiquitito solamente para ocupar el lugar si no es un camino del borracho podríamos hacer el vuelo de la vejita eso lo pueden planificar también el micro quilting lo que es es un quilting super chiquitito que baja mucho el trabajo tienen que aumentar la velocidad de la máquina porque ustedes van a hacer puntadas más chiquititas para rellenar todos los bordes como venimos como venimos hasta ahora que les parece a ver que los leo dos minutos que les parece ángela ángela qué necesitas cuál es el nombre búscala en la caja no entiendo si me dicen no entendí no entiendo búscala no entendí venimos bien bueno pasemos a una a una más yo les voy a mostrar hay muchas muchas tengo muchas este con respecto al diseño con stencil también podemos trabajar con las reglas con las mismas reglas de quilting las reglas que usamos para quilting esto no lo van a tirar yo esto lo voy a guardar yo guardo todos mis proyectos los tengo guardados tengo otra otra carpeta donde tengo todos mis proyectos guardados guárdenlos no los tiren aprovechen otra de las formas de hacer quilting es con regla las reglas de quilting aparte de servir para quiltear con las reglas también nos pueden servir mucho para hacer diseño y aparte estas reglas obviamente no todo el mundo tiene acceso a las reglas de quilting porque puede ser que en la ciudad no las consigan pueden usar este tipo de reglas este tipo de reglas las usan las que hacen corte y confección esto es mucho más fácil y sigue miren acá ustedes tienen algo que sería una pluma una pluma larga pero la pueden usar una pluma corta tienen algunas curvas tienen algunos ganchos tienen algunas molduras de forma tienen muchas cosas para trabajar con la regla esta también y es una regla económica porque es una regla que se vende mayormente en las librerías porque también las usan los chicos que estudian diseño para arquitectura así que esto es otra de las opciones miren que tienen muchas formas yo voy a sacar esta de acá yo podría usar este gancho para hacer dibujos y una de las cosas que yo hago cuando trabajo con esta regla yo ahora ya obviamente mucho con esta regla no trabajo porque tengo varias de las reglas pero si ven tiene marcas ¿por qué? porque yo a veces hacía las marcas para saber en qué posición las colocaba si ustedes trabajan con esto acostúmense de usar con un marcador negro que no se vaya a hacerle pequeñas marcas para saber por ejemplo yo voy a hacer este gancho en esta posición listo hago el gancho porque yo después tengo que duplicar el gancho ven yo ponía por ejemplo para hacer este gancho me hacía esta marca o me hacía esta marca con esta marca entonces yo tenía esta curva para hacer utilicen estas reglas y háganse las marcas si no quieren marcar la regla coloquen un pedacito de cinta de papel y marcan en la cinta de papel estas iguales se van enseguida con el alcohol y la pura verdad es que como no tiene letras ustedes limpian con el alcohol y no les va a pasar nada no tienen mucho problema pero por ejemplo si tienen la posibilidad de tener algunas con curvas es genial para trabajar vamos a yo si se acuerdan el trabajo mío de de la cartera está hecho con una regla con curvas esta esta regla lo que tiene también es que tiene parámetros tenemos marcas que podemos utilizar y nos sirve un montón por ejemplo yo si quiero hacer voy a voy a aprovechar mi forma de acá mi raya que tiene la regla para hacer como si fuera un eco de borde a borde voy a hacer uno voy a hacer otro yo tengo mi marca acá y mi marca acá en el centro yo sé que siempre va a salir de la misma forma por eso es buenísimo tener en el dibujo siempre las diagonales y el centro de un lado y del otro las reglas normalmente ya vienen con esas marcas nos facilita un montón miren ya tenemos una base de un trabajo listo yo si quiero por ejemplo acá puedo hacerlo redondo yo podría trabajar todo acá afuera con plumas llevar las plumas así alrededor si quiero puedo hacerle un eco si quiero separar esto con la misma regla la regla normalmente siempre tiene una marca estas reglas que les estoy mostrando son reglas que yo no uso para hacer quilting son reglas finitas son reglas que fueron de muestra y me las regalaron y yo la verdad que las uso un montón para diseñar pero así como tengo esto tengo tengo el original tengo la que vale a ver la tengo acá de este lado no de este lado no la tengo la tengo allá del otro lado pero miren la diferencia entre una y la otra esta regla yo la estoy usando para diseñar esta es una regla para hacer quilting con el pie de quilting miren la diferencia entre una regla y la otra yo esta no la podría usar para hacer quilting y la uso para hacer diseño entonces si quiero le podría hacer un eco del lado de afuera tengo tiene una marca normalmente todas las reglas siempre tienen una marca de eco para hacer porque en quilting se usa mucho el eco para separar un dibujo con el otro miren que hasta ahora no hicimos nada que no puedan hacer chicas es súper súper fácil es usar solamente la cabeza y haciendo el eco con esta misma regla por ejemplo nosotros tenemos otro tipo de curva podría armar algo en el centro para un lado para el otro y podríamos hacer como si fuera un doble óvalo vieron que obviamente cuando tenemos reglas de diseño de quilting es mucho más sencillo diseñar pero no es imposible diseñar con otra cosa porque me vieron que yo estuve diseñando con otra cosa yo podría por ejemplo acá hacer un ida y vuelta que es lo más fácil que tienen para hacer podría ponerla la E podría ser bolitas podría ser la E entrelazada muchas cosas podría ser simplemente el mismo eco del dibujo y ya tendríamos otro dibujo más miren podríamos planificar algo para acá afuera le tendríamos que hacer un eco acá podría ser el eco con el stencil si miren así lo podemos hacer con mano alzada podríamos llenar todo este hueco con las mismas curvas que tiene el dibujo hacia el centro o directamente del centro nosotros tenemos puntos acá de encuentro podríamos llevar hacia ahí desde una punta la otra punta podremos hacer como si fuera picos estamos haciendo todo miren que no planifique nada yo estoy trabajando con ustedes acá así como a mí me sale yo creo que todas son capaces de hacer un trabajo de este estilo miren acá podríamos hacer marcar una dos tres y llevar una línea hacia ese lado todo a mano alzada la que tiene hay personas que no toleran que no sean todas las cosas parejas pueden hacer simplemente medir y van midiendo y lo hacen todo de la misma medida muchas veces para ver el trabajo en sí no necesitan estar haciendo tanta tanta rigurosidad las cosas es solamente para planificar el dibujo miren ya tenemos otro otro otra imagen completamente diferente una clase una clase distinta hoy sí porque hoy no agarramos nada de la máquina hoy agarramos lápiz y papel quiero ver ahí cuántas van a hacer el trabajo se acuerdan generando me arroban generando bloques ponen hashtag generadoras y comparten con todas el trabajo que vayan haciendo a ver qué podríamos hacer podríamos ya planificar como si fuera una E y hacerles más chiquitas todas alrededor buscando arriba obviamente van a ir teniendo que cambiar el tamaño porque va cambiando el tamaño acá y si tienen la posibilidad de ir practicando en distintas formas estaría buenísimo miren acá tendríamos que poner una más miren al final trabajo yo sola cuántas están trabajando conmigo ahí las curvas cómo las pasás si si tenés reglas de si tenés reglas de estas no vas a tener problema porque normalmente estas reglas están preparadas para bloques de 30 de 12 pulgadas no vas a tener problema si no chicas lo mismo yo uso a veces tapas de ollas cacerolas cosas grandes discos de muchas veces consigues los discos de los suplá vieron los platos de sitio bueno lo mismo si ustedes quieren que la curva le quede exactamente igual lo que hacen es le hacen una marca al al plato a lo que tengan dónde va a estar mi centro y desde dónde hasta dónde encajan en el trabajo y hacen el dibujo no es algo imposible obviamente todo esto son facilitadores para nosotras los stencils nos ayudan un montón porque los stencils directamente vienen ya con la forma de la cuadratura directamente tenemos que meterlo nada más pero están nosotros imaginar chicas si logré ayer hacer un quilting con una cuchara no no hay límite no hay límite no hay límite las formas de los chicos de los juegos muchas veces tenemos bases ovaladas no sé platos de sitio algo que tienen una forma ovalada los óvalos son más difíciles de conseguir para trabajar quedan muy lindos muy lindos miren ya casi terminé con la E y esto lo mismo yo ya terminé mi trabajo terminé mi diseño bueno me gustó este diseño yo qué hago yo me pongo y empiezo con mi lápiz a ver qué va a ser lo primero que voy a planificar primero voy a hacer todo esto a la vuelta listo desde ahí hacia dónde voy a hacer voy a hacer el eco listo hago el eco una vez que tengo el eco hecho qué me conviene hacer me conviene llegar al centro para empezar a hacer la E con las E de las puntas hagamos las E de las puntas perfecto hice la E de las puntas como voy a terminar en estos rincones yo ya puedo hacer mis rayas por afuera llegué a mis rayas voy a estar en una punta esa punta voy a poder hacer hacia adentro o al revés empiezo haciendo el centro y voy hacia afuera intento ir buscando primero termino acá como esto voy a hacer todo el caminito voy a hacer voy a llegar acá listo yo desde acá qué puedo hacer y desde acá me conviene hacer todos los que son mis ecos entonces no estoy cortando el hilo voy haciendo mi eco voy hacia afuera o voy hacia adentro lo planifican yo empiezo pongo uno acá el dos va a ser el uno va a ser mi óvalo cuando llego a mi óvalo voy a hacer el óvalo para el otro lado entonces el dos va a ser mi óvalo para el otro lado una vez que tengo mi óvalo puedo hacer todo esto porque voy todo por adentro cuando estoy ahí en alguno de mis rinconcitos puedo subir y hacer el eco cuando estoy haciendo el eco voy a terminar en alguna de las puntas entonces este va a ser mi tres desde ahí voy a hacer todas mis marcas para hacer mis líneas lo que serían este estilo tipo pico voy a terminar exactamente en el mismo lugar de ahí puedo ir caminando por mi borde para empezar a hacer mis letras E hacia un lado y hacia el otro yo ya voy a tener la marca de lo que es mi borde si yo no me quiero perder corto el hilo acá y hago estas dos líneas para ya después venir al centro y hacer toda la parte del centro si tienen que cortar líneas corten lo importante es intenten hacer la secuencia para no tener que hacerlo bueno creo que con todo lo que les expliqué ah miren yo les había traído que hice el bargelo lo hice un poco más grande para mostrarle si Vilma vos empezás del centro hacia afuera para ir estirando las arrugas se supone que para cuando vos llegás a hacer el trabajo ya tenés anclado el trabajo yo por ejemplo este trabajo yo ya lo tendría anclado antes de trabajar cuando ustedes hacen esto ya anclaron el centro yo anclaría al borde y después haría esto y una vez que ya tienen hecho esto todo lo que ustedes hagan no se les va a mover porque ya está anclado pero está bien pensado empezar del centro hacia afuera para que no se les arrugue presten atención cuando hacen los trabajos así que la parte de abajo tampoco se arruguen traten de tener siempre todos los trabajos anclados o por lo menos con muchos alfileres por afuera las que no tienen la suerte de tener las mantas que se adhieren para que no se les mueva mucho yo les había traído el trabajo del 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 barcelo grande para que vean el barcelo es una imagen ovalada ovalada no rectangular entonces un trabajo de hacer de cuadrados muchas veces nos resulta raro acá es donde les digo que juega mucho el tema del óvalo nosotros con la misma con lo mismo que estábamos trabajando yo podría hacer un óvalo acá para poder trabajar no sé si se va a ver porque brilla mucho a ver si si apago la luz si se ve mejor me parece que se puede llegar a ver un poquito mejor para que no brille tanto con el lo mismo pasaría acá nosotros podemos hacer o utilizar las puntas para hacer nuestro nuestro encuadre miren que esto ya es un como si fuera un rombo no es algo más muy fácil no es algo algo común pero miren si yo quisiera podría utilizar por ejemplo voy a buscar con mi curva voy a buscar esta vamos a agarrar es una curva diferente miren yo puedo buscar mi centro y armar como si fuera una especie de óvalo yo busqué mis dos puntas para tener noción del tamaño voy a buscar las dos puntas iguales y acá nosotros ya tendríamos algo bastante diferente ya tendríamos una imagen bastante diferente yo lo más probable yo todavía ni le puse manta ni nada estoy con bastante trabajo todavía a mi marcelo todavía no le puse nada pero lo más probable es que haga un trabajo más de óvalo porque al ser algo rectangular me parece que va a ir mucho más planificado algo ovalado y acá lo mismo chicas podemos hacer se acuerdan que hicimos la E mismo esta E la podemos hacer en el medio y ya tenemos el centro hecho miren ya tenemos un centro hecho podríamos aprovechar que nosotros tenemos una especie de no sé si de pico hacia afuera y podríamos llevar por ejemplo podría utilizar la misma curva y hacer una curva hacia adentro para planificar como si fuera una gota ya tenemos como si fuera una imagen de una una bombilla de navidad miren sin darme cuenta no sé acá acá ya ahora ya tendríamos tendríamos que empezar a jugar a qué queremos hacer ya tendríamos que empezar a jugar qué queremos hacer pero miren cómo de algo estamos acostumbrados a trabajar en cuadrado nosotros ya hicimos un trabajo ovalado yo haría un eco alrededor y tal vez acá montaría algo triangular no sé la verdad que todavía todavía no planifique mucho el tema del trabajo pero puedo aprovechar que tengo tengo las puntas y podría organizar ahora se movió podríamos organizar algo medio triangular y trabajar acá adentro podríamos trabajar tranquilamente con plumas acá adentro para las que ya están más habituadas con las plumas podríamos trabajar muchas cosas es cuestión de que salgan de la estructura de de que un quilting es solamente el pie de doble arrastre mi idea de hoy era que se dieran cuenta la cantidad de posibilidades miren la cantidad de posibilidades que tienen para trabajar sin ser el quilting del doble arrastre tenemos uno voy a sacar todo esto de acá si no molesta la imagen tenemos uno tenemos el otro que ya hicimos tenemos todos los chiquititos el chiquitito el que hicimos el que hicimos acá hoy fue miren todos los que tengo ya guardados acá se miren mucho 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 para trabajar salgan del pie de doble arrastre pueden trabajar con miles de cosas con tapas con cuchara con regla con los los esténciles con todo lo que se les ocurra pueden trabajar no necesitan usar solamente el pie de doble doble arrastre suéltense libérense boceteen hagan improntas imaginen aunque no les guste ya les vuelvo a repetir este este trabajo a mí me encantó pero para el proyecto que estoy haciendo no va ni importa lo guardo lo pongo dentro de un folio y lo guardo en algún momento voy a poder trabajarlo en otro trabajo ok vamos a contestar algunas preguntas voy a traerlas para acá las traigo para acá vamos a contestar algunas preguntas espero no tocar nada y no hacer lío espero no tocar nada y no hacer lío vieron que a veces hago lío intentemos no hacer lío intentémoslo por lo menos intentémoslo a ver que las tengo acá voy a poner de este lado que tengo más luz así las puedo leer a ver vamos a leer vamos a leer hoy las tengo cerquita cerquita no miren no miren bueno a ver es necesario usar todo el lugar no no es necesario lo que sí si van a dejar lugares sin quiltear presten atención a la a que la tela esté bien tensa para que no les quede en ese lugar medio como si estuviera fruncido muchas veces trabajamos mucho de un lado y dejamos el centro sin nada y esa tensión del quilting de afuera y algo que no tiene quilting pega tal la tensión el hilo que queda todo como arrugado queda feo así que eso presten atención igual de última si esa parte que dejaron sin quilting después ven que queda muy fea tienen la posibilidad de ponerle un quilting ahí adentro y no van a tener mayor problema a ver que las leo muy rara hoy está medio raro esto acá las veo medias extrañas tengo demasiado cerca a ver Heidi es planificación si hay que cortar el hilo igual Heidi dice que le cuesta el tema de por dónde entrar y por dónde salir hagan el planteo del dibujo y después con la punta del lápiz hacen el camino y ven si llegan acá y dónde tienen que seguir es del otro lado busquen la opción de en vez de empezar por ejemplo de acá hasta acá empezar al revés es planificación es ponerse y planificar vieron como les mostré que ponen el 1 2 el 3 el 4 por eso se hacen las imágenes también pero si cuando hacen el trabajo quieren anclar primero por ejemplo hacer como les mostré el contorno de afuera el del medio y el del centro y después empezar a hacer el quilting para que no se les mueva obviamente van a tener que cortar el hilo chicas corten el hilo y trabajen con el hilo cortado esto es rara estoy con muy poca luz estoy con poca luz mejor así no se me ven esa rueda qué más besos a Colombia qué más busco para arriba aprovechen aprovechen que estoy acá y hagan las preguntas voy para arriba para ver qué dice a ver María vamos a desmitificar el problema de las mantas les pido por favor piensen esto yo tengo una máquina industrial tengo lugar relativamente grande del van para tener lugar para hacer quilting y nunca jamás hice un proyecto más grande que un metro ochenta no intenten porque se van a frustrar poder hacerse se puede hacer se los aseguro hacerse se puede hacer quiltear una manta grande en una máquina doméstica común se puede hacer sí lo he visto sé que se puede hacer van a terminar con problemas en espaldas frustradas porque se les corta el hilo el peso que van a tener que trabajar van a estar con los brazos gloridos chicas seamos realistas seamos realistas no les digo que no la pueden hacer la que quiera lo haga yo les advierto es muy difícil quiltear una manta grande en una máquina doméstica no imposible difícil por eso existen las máquinas cada vez más grandes para hacer los trabajos cada vez más grandes traten de no de no enloquecer si quieren hacer una manta muy grande hagan quilting bloque a bloque hagan bloques de 40 centímetros quilten y después unen todos los bloques y hacen la manta en grande hacen la unión de bies doble bies de arriba y de abajo para unir trabajo con trabajo y ahí hacen la manta grande porque es muy difícil en una máquina doméstica hacer una manta grande muy difícil si los diseños en telas lisas Vilma se llaman wallclothes wallclothes es sería tela plena tela vacía si o en realidad wall es vacío y close es tela tela vacía no significa que sea blanco puede ser de cualquier color y muchas veces lo que hacen también ponen wallclothes cuando tienen la tela tiene algún diseño algún arabés o alguna cosa pueden trabajar ahí arriba diseñan todo ahí arriba y trabajan sin tener el trabajo del patchwork de fondo no llego a entender que es de 1.20 por 2 María la manta tuya estás tratando de hacer yo tengo una semi industrial ahora sí una semi industrial sí a 1.80 a 2 metros no hay mucha diferencia el tema es no tener una manta de 2.60 por 2.60 porque necesitas mesa que te soporte eso fuerza los brazos para ir trabajando y paciencia y mucho lugar para estirar para que todo te quede bien estirado y no se te frunza nada la que recién empieza empieza por algo más chico no empieza por algo tan grande porque se va a frustrar diseñen algo para algo más chico bueno espero que hayan aprovechado todo el tema del diseño todas las que estén ahí que que hagan un diseño en papel les vuelvo a repetir yo ahora les voy a dejar en la parte de descripción les voy a dejar el pdf esperemos que me deje porque hoy andaba raro no me permitía ingresar muchas cosas si no si no lo consigo me lo piden por mail Fernanda ya directamente se los manda van a tener tres hojas diferentes exactamente en realidad son siempre iguales lo que diferencia es una tiene para tres bloques es de un 9 patch una tiene para 4 y una tiene creo que 4 patch un 4 patch un 9 patch y uno de creo que de 4 de 8 perdón no de 4 de 8 no me acuerdo ahora no me acuerdo pero van a tener tres diferentes como para que ustedes diseñen usen lo que tengan la tapa de una polvera de la cara usen lo que tengan lo que tengan pídenle a los chicos las formitas de los chicos aprovechen y diseñen dejen fluir no importa les vuelvo a repetir no importa si está torcido el diseño es para que ustedes imaginen el trabajo después cuando se van a la tela si lo quieren bien perfecto exactamente con las medidas exactas se toman el tiempo después en la tela para transferir el dibujo con la exactitud que necesiten en el papel no necesitan tanta exactitud aprovechen a trabajar la mano alzada y aprovechen a hacer el diseño en distintos sentidos ahí está miren Maye dice está haciendo bloques de 27 centímetros por una colcha vamos a les voy a enseñar cómo hacer cómo unir los más adelante ahora no la semana que viene ya tengo planificado pero les prometo que les voy a enseñar cómo hacer la unión de bloque a bloque si no en YouTube hay varias busquen quilting bloque a bloque y les van a salir un montón de personas que enseñan cómo unir los dos bloques dos bloques cuando ya están quilteados vos quilteaste un bloque quilteaste otro bloque bueno la unión esa si buscan quilting bloque a bloque van a encontrarlo seguro yo voy a hacer una cosa yo antes de la noche voy a postear tengo dos seguro que me acuerdo ahora que enseñan cómo hacer quilting bloque a bloque voy a postear los videos en mi face así los tienen acceso pero si buscan por YouTube quilting bloque a bloque van a encontrar con seguridad hay varias yo por lo menos en mi casa tengo dos que las tengo muy presentes que enseñan cómo hacer la unión pero si no más adelante les voy a enseñar cómo hacer acuérdense que si van a hacer quilting bloque a bloque tiene que estar el sándwich ya hecho no pueden hacer manta y tela y el top tiene que ser parte de afuera o back la manta y el top o el bloque que trabajaron no puede estar solamente con la manta porque cuando hacen la unión el 10 se coloca arriba y abajo así que tiene que estar ya el sándwich correctamente armado es más intenten si van a trabajar de trabajar lo más parejo posible los bloques para después no tener que estar jugando mucho con el tema de un más ancho más angosto mayer me parece que estamos hablando de otra cosa vos querés unir 80 bloques con tiras eso es un sampler lo que yo te estoy hablando es de hacer ya un quilt creo que es más las americanas se llaman as you go pero quilting as you go me parece que estamos hablando de otra cosa mayer estamos hablando de lo mismo ya el bloque ya quilteado vos tenés 80 bloques ya quilteados y querés unir un bloque con el otro eso de eso estamos hablando en realidad no se une con bies porque estamos usando tiras son vivos bies es cuando la tela está cortada en 45 grados que es lo que se deforma para este trabajo hay que usar vivos o tiras porque si no se nos iría deformando el trabajo espero que estés hablando no sé si estás hablando lo mismo está bien pero estás hablando otra cosa mayer vos tenés los bloques si querés unir para hacer un top después de ese top le vas a tener que poner manta le vas a tener que poner mat y vas a tener que hacer el quilting si tenés una manta tan grande 80 bloques son un montón te va a salir una manta de 260 o 280 va a ser difícil para que lo quiltees si no lo que podés hacer es armar por ejemplo 10 bloques hacer un cuadrado con un mini sampler de 10 bloques quiltear los 10 bloques y después hacer otros 10 bloques otros 10 bloques y otros 10 bloques y así vas haciendo y después unir esos pedazos más grandes porque si no quiltear todo tan chiquitito me parece que va a ser bastante difícil 27 centímetros es bastante pequeño ay bien Heidi me hiciste acordar vamos con los la televenda primero la que no está inscrita en el canal de youtube es el momento justo acá justo en el bordecito tienen la imagen para inscribirse me parece que estoy del otro lado del otro lado estaba para inscribirse en el canal de youtube las que no colocó un like ya puede colocar un like así me ayuda para que youtube comparta más cantidad todas mis redes sociales siempre siempre las van a encontrar como generando bloques instagram generando bloques facebook generando bloques fanpage generando bloques telegram estoy como generando bloques pero tengo un canal donde yo les voy posteando ahí por ejemplo ayer posteé el pdf para que pudieran trabajar que se llama generadoras así que me buscan en telegram generadoras ahí yo posteo por ejemplo ayer posteé el pdf para que hicieran la práctica hoy les avisé cuando veníamos para el aula muchas veces pongo fotos de lo que estoy trabajando así que la que tiene telegram y quiere es más si no quiere recibir mails yo también estoy mandando una vez por semana los mails para avisar las aulas en el mail mismo tienen abajo un botoncito para si no quieren recibir más mails simplemente cliccan ahí a mi me llega la notificación y yo las bajo del grupo y si tienen telegram capaz que prefieren recibir un mensajito de telegram en vez de un mail así que tienen esa posibilidad la que quiere pedir los pdf de las aulas anteriores yo intento de por ejemplo las aulas de ilusión óptica ya en la descripción ya les dejé los pdfs ahí yo los pdfs nuevos de las aulas que estamos por ejemplo las de ahora y la de la semana pasada no las subí pero dentro de 15 a 20 días ya subo los pdfs a las aulas así que la que está viendo el aula abajo en la descripción normalmente después de 2 o 3 semanas tienen los pdfs si no los piden generando bloques arroba gmail punto com perfecto mandan por favor pidan de que aula necesitan el pdf y si no los mismos si está pasado ese tiempo tienen en la descripción yo ya les dejo el pdf listo si tienen algún mensaje porque están mirando el video después acá abajo en los comentarios me dejan el mensaje yo normalmente me van llegando las notificaciones y dentro de lo que puedo les voy contestando así que todas las vidas que tenemos para comunicarnos aprovechen también les aviso estoy ya casi terminando el tema del curso online de quilting esto de diseño obviamente está dentro del curso les enseño cómo cómo usar muchas herramientas y trabajamos mucho el tema del diseño así que la que quiera yo ahí justo abajo en la primera descripción les puse cursos arroba generando bloques punto com pueden mandar un mensaje yo los estoy estoy anotando todas las chicas que están interesadas en una lista para que les llegue un mail el día del lanzamiento como para que sepan tal día va a ser el lanzamiento ese lanzamiento va a ser no sé si tres clases o cuatro todavía no le definí gratuitas también así a la tarde con un proyecto que vamos a empezar desde cero vamos a hacer el quilting y vamos a hacer la terminación así que eso va a ser una semana de un maratón de trabajo de tres cuatro clases todavía no lo sé me parece que van a ser cuatro clases vamos a ver cómo me da el tiempo así que la que quiere y esté interesada curso arroba generando bloques punto com me manda un mensaje me pone simplemente que quiero quiero recibir notificaciones yo ya lo meto en la lista para cuando esté el pre lanzamiento ok todas las que están ahí interesadas me mandan las que ya ya me mandaron no me vuelvan a mandar porque ya están adentro de la lista no se preocupen ya tengo varias anotadas esperemos que a todos les guste estoy trabajando mucho por eso por eso estoy media perdida estoy trabajando mucho estoy intentando hacerlo con la mejor calidad que puedo contraté una empresa para que venga a grabar para que haga toda la parte de edición para que haga mejor la iluminación por ejemplo así que espero que lo cuando cuando sea lanzado espero que lo disfruten bueno chiquis cuánto es el valor Heidi barato le voy a ser sincera barato no va a ser porque son 18 módulos empezando desde cero de cómo manipular una máquina todo todo lo que se pueda hablar sobre hilos todo lo que fuimos haciendo de acuchito bueno está todo dentro del curso cómo cómo comprar cómo usar qué usar qué mante elegir cómo cómo elegir un diseño para un trabajo un diseño para otro todos los movimientos está todo todo planificado son 18 módulos que son más o menos imaginen que va un módulo cada 15 días así que es un curso bastante largo va a ser un curso que les va a quedar a ustedes lo van a comprar y les va a quedar para ustedes va a tener toda una parte de soporte técnico va a tener un grupo de facebook cerrado donde vamos a trabajar también a través del grupo cerrado de facebook ya así frente a frente así que va a ser un curso súper súper completo no va a ser un aula así como yo les voy dando aula va a ser un curso curso para aprender desde cero y salir quilteando y salir pudiendo hacer un trabajo de patch y plantear un trabajo de quilting y mostrarlo así que va a ser algo bien potente muy potente espero saben que yo cuando trabajo trabajo con mucha pasión así que estoy poniendo todo lo que sé todo 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 lo que sé lo estoy poniendo en el curso bueno chiquis les mando un beso enorme en cuanto podamos resolver el tema de hacer aulas interactivas que ustedes vengan de este lado y yo vaya de aquel lado y trabajemos juntas hasta que podamos hacer eso les pido por favor dibujen diseñen posteen mándenme la foto arrobenme así por lo menos veo de qué están en qué están trabajando porque si no no puedo ver nada muchos de ustedes la verdad les agradezco siempre me mandan los trabajos o por lo menos me mandan el mensaje que están trabajando hasta que no esta interacción yo no puedo pasar para allá y ustedes vengan por acá dependo de ustedes a que me manden las fotos y me arroben para poder yo ver lo que están haciendo así que les pido por favor la que trabaje me manda la imagen y compartimos el diseño que yo pueda hacer le puede haber gustado a otra saco un pedacito de ese diseño con una amiga que hizo otro y van combinando y podemos hacer muchas cosas súper lindas besos enormes para todas quien comparte multiplica un aula re larga una hora y veinte por favor nos vemos la semana que viene martes quince horas horario argentina por este mismo canal llamado youtube vamos a ver todavía no sé si vamos a hacer el trabajo de navidad o voy a meter otro trabajo de navidad en el medio sorpresa sorpresa nos vemos la semana que viene atentas a las redes sociales porque ahí voy posteando lo que voy planificando besos a todas nos vemos adiós y 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